Música 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 al vacío es cuando no tiene aire. El producto envasado al envase no tiene aire. ¿Esto para qué? Esto tiene el fin de que no se contamine y que el producto tenga una larga durabilidad. Esto más que todo lo utilizamos para hacer la mezcla, lo que es para la mortadela, la salchicha, para todo eso. Su capacidad es de 12 kilogramos de este equipo, es llamado cúter. Aquí también tenemos lo que son los productos, nuestros chorizos. Estos son los ahumados. Pollo ahumado se hace en lo que es el horno ahumador. En eso se realiza. Recientemente lo hemos innovado. Aquí también tenemos lo que son las partes que recién lo vamos a sacar a la venta también. Yo vengo del municipio de Caranavi, de la comunidad de Omercedes. Lo que me ha llamado la atención, lo que es de esta carrera de ingeniería de industria de alimentos, es saber más qué es lo que contenía un alimento, un embutido. Y mi sueño a más allá es pues ayudar a mi comunidad, siempre y cuando dándole un valor agregado a los productos que hay. Ya que en el municipio de Caranavi es lo que hay en más, exceso de producción, es el café. Eso es lo que yo quiero innovar y dar un valor agregado. Yo también así ayudar a la comunidad en la parte económica.